Curioso comportamiento el que están teniendo los títulos del gigante mundial del acero, ArcelorMittal. Si recuerdan, recientemente se confesó ante el mercado anunciando unas cuentas que batían las expectativas y gustaban a la gran mayoría de los analistas. Sin embargo, tras un fuerte movimiento al alce inicial, la cotización no ha parado de gotear a la baja casi diario. Aquí tenemos un claro ejemplo más, por si quedaba alguna duda, de que una cosa son los resultados y otra muy distinta a los movimientos del precio de las acciones. Ni mucho menos van siempre de la mano. Cuando entendamos esto, habremos dado un importante paso hacia adelante sobre la realidad de los mercados. Dicho esto, y a la vista de un gráfico semanal, debemos saber que existe una zona de soporte muy importante en el nivel de los 11,76 euros. Perforar este soporte con augura y en precios de cierre, abriría las puertas a un potencial escenario correctivo de consideración, al estar dando forma al precio a una figura de implicaciones bajistas en cabeza y hombros.